Vieron que les llevan a dar una sorpresa a los amigos suscriptores, vamos a ver que traen Vamos a ver que es la sorpresa Porque no, si hasta yo, si hasta yo no sé que es lo que van a hacer Pues nosotros tenemos que dejar la vergüenza porque todo mundo se acuerda que no tenemos nada para comer para la cena Ah, y se acuerdan que le quedaron debiando las maruchanas a la Claria Como solo van a comprar a las tiendas y no llevan pistas Y gracias a todos nos regalaron las tortillistas, vamos a ver que los cachantes ¿Creen que ustedes están de acuerdo con lo que vamos a ir a hacer? No, pero que es lo que van a hacer pues Pues les decimos Está re bueno, está re bueno Díganles a ustedes lo que vamos a ir a hacer ¿Qué es lo que van a hacer pues? A la madre les voy a dejar que ha... Uy, usted con vergüenza No, pues que no le conan vergüenza No, apártense, apártense No, apártense que la vayan haciendo otra cosa No, que es que llevan un poño chunche, mírase Que llevan Aceite No, es que vamos a vender Es que nosotros pues Queremos ir a vender esta cosita porque no tenemos para comer la cena Más muchachos y malas deudas que tenemos Más muchachos tenemos que ir a pagar Sí, para andar comiendo maruchas ya tenemos que ir a vender otras cosas ¿Van a ir a vender eso? Sí, vamos A ver si venden más ¿Qué creen que la gente los va a comprar y los mira piscinas así? Yo digo que sí No, pues sí, decente andamos Pero acuérdense que lo van a decir ya así En días que vienen hoy No, pero si no lo vamos a ir a molestar Esa era la sorpresa que tenían entonces Esa era la sorpresa No, es que no le hicimos a decir porque los amigos A ver qué noticias que nos estaban a vender ¿Usted? ¿Usted que me está viendo? ¿No va a querer que le venda productos? Eh, miren, le llevamos los plátanos A ver qué amigos Los plátanos, galletas No, pues para ver si algún amigo ahí también nos compra Muestra venta, muchachos Para su bebé, miren ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Hermen es algo No, pues decíle a los amigos que ellos quieren compartir Y comprarlos Que con mucho gusto les vamos a vender ahí también Y focios Ay, que son para todas mis ratas Y llevamos, miren Pues bueno, ya llevo el jueguito Para que... Pues ahí vean, que es molesto Sí, miren, miren Sí, pues miren, miren Muchachos Tenemos que ir a vender a mí Ya no salta el chiste No, es que lo que pasa es que me pegue el hablado No pegue muy rico, lo hacemos Pero el señor nos dijo que enfiamos, ¿sabos? Así que hay que hacer billetes para pagarlo así Dicimos aquí billetes Es que lo que pasa Lo que pasa es que como En vez que en dieta pueda comprar a una tienda Y sin pista Vamos a ir a comprar tortillas Y que nos regalan Porque ahí andábamos piso Sí, andábamos hambre Y... Le llevamos los plátanos de colgante Le lleva los plátanos de colgante ¿Van a pasar aquí a vender? Sí, pues sí, no, Carmen También esta señora si comparece Buenas tardes Con permiso La señora no puede comprar algo No, pues sí Por lo que se ve Vamos con buena suerte Sí, porque la señora si ve que tiene harta lana También lo quiere comprar Que sea una cosita No, pues la señora tiene dinero No, pues la señora tiene dinero No, pues la señora tiene dinero No, no, no ¿Aquí? ¿Aquí? Estamos sentiendo No, pues buenas tardes señora Aquí que nos está acá Con todo el respeto que usted se merece Nosotros andamos... Ah, no, 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 no No, pues nosotros andamos viniendo Porque necesitamos una ayudita Ahí para ir a pagar las deudas que tenemos ¿Qué le andamos a hablar? Le vamos a mostrar a la señora A ver quién los compra Mira, si usted muestra Lo suyo ahí o lo mío No, ustedes ayudenme aquí a mostrarlo, muchachos ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ah, eso cuesta en este... Cuesta 60 centavos señora Le llevamos pasta, cafecitos, galletas Le llevamos platanitos Para que le haga pito a la señora Ah, maña Café Le llevamos de todo Pero esto me llevamos de los platanitos Y me gustan Sí, que nosotros Nadine Yo teníamos retenida hasta hambre Y fuimos a pedir cosas fiadas Allí a una tienda Y entonces Nos dio la señora Nos dio una margen y quedan Y ahora tenemos que ir a pagar Ah, ¿Va a creer que usted Se van a comprar a una tienda Y no llevan piso? No, nosotros no sabemos Que aquí Yo pensé que aquí la gente Regalaba las cosas Pero no nos íbamos a meterlos así Ah, pues ya se van a comprarla Ay, mire, qué riquete buena señora Encontramos No, es que yo les digo Qué riquete buena Qué riquete buena Mira, ¿quién es ahí? Riquete buena A verla ¿No se acuerdan que Que se andaba escondiendo ¿Y en ti hoy se andaba escondiendo? Sí, sí, también Aquí está mi prima cencha Ah Ay, ay, ay ¿Cuánto vale la luz? ¿Y qué es lo que quieren? Miren Ah, platanito Mira, le llevamos así A dos por la cora Mira, cuatro por dos cora No sé cómo se lo quieren Miren, dos por la cora Ay, pues Miren Esto yo les digo Regalaba que te buena gente ¡Yay! ¡Yay! ¡Ya vendimos! ¿Y las galletas cómo lo dan? No, pues ¿Dónde dan las galletas? Pues las galletas Las galletas las llevamos A 15 centavos señora Ay, miren Que riquete buena gente Esta señora No, por eso les digo Claro, si vamos a poder pagar Lo que Deberíamos ¡Para ganar! 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 Ay, que es una galleta Bueno, pues Veo que vienen con suerte Las galletas Vienen con suerte Vienen con suerte Miren, si Le llevamos De esta, miren Señora, también Miren ¡De esta! ¡De esta! ¡De esta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dé esta galleta! Señora, dí eso ¿Qué? ¡Galleta para la niña! ¡Ay! ¡Dé esta galleta! ¡Vaya! Es que yo les dije que qué Miren, señora ¡Me está haciendo trampa! ¡Miren! ¡Miren! ¡La señora me dio otro! ¡Ay! ¡No! 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 Ella pensó que porque somos indios somos retebrutas pero no yo ya puedo contar ¡Uy! 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 ¡Necesitamos! ¡Uy! ¡No! ¡Nosotros deseando! Y mire que se quiere aprovechar Aprovechar, se quiere ver usted No, pero... Así es, oigan lo que... Oigan lo que es la señora ahí Nosotros le dimos las galletas Cabal Sino que se las preste y le salga dos rodajitas Pues si Ahí la canasta A ver Es que lo que Lo que pasa Lo que pasa es No hombre, es que lo que pasa es que Creo que igual a ustedes que compran y no tienen Pista Yo no soy de aquí Yo no sabía que Cuanto le estaba dando Yo pensé que puso el revuelto Yo vengo de Guatemala Yo no sabía Yo solo agarro la paladita y se la di Mi nombre es Mariela, pero para usted Marielita Mucho gusto Marielita Mucho gusto Marielita Mucho gusto Raquelita Ay pero que chula es tu seco Ay gracias Como su gracia Uy esta muchacha Uy esta muchacha está tirándole besos Vamos a ver No 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 No, ya no había otras cestitas para ir a comprar, para ir a comprar, para ir a vender más. Para ir a llenarlas. Sí, pero... ¿Qué son los falsos? ¡Buenas! 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 Aquí venimos nosotras a molestarlos. ¡Buenas! Miren, miren, que esta señora también, ojalá lo compre lo que andamos pidiendo. Bueno, pero, pero, yo no he oído bien las cosas que andan bebiendo. ¡Ah! Como ya le dije, miren, ando plátano, ando galletas. Miren, miren, también le llevamos, pues si quieren, chimpayate chiquito, miren, le llevamos los bombones, café. Llevamos ojos por ojos. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Llevamos aceito por aquí. Bueno, pues entonces hay que entrar aquí. ¡Buenas! 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 ¡Hola señora! ¡Aquí está Luna! ¡Ay, qué bonito! ¡Buenas! 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 ¡Ay, sí, Dios! El hermano quiere ganársela a ver. ¡Ay, señora! Nosotras con el motito nos encontramos que sí está andando por acá. ¡Me permite que la sigo aquí! ¡Dejame hablar, por favor! Es que ella está bien agradecida conmigo porque nunca menos uno muere. ¡Ay, no! Ya pues, señora, ya le terminé. Ya que nos tenemos toda la necesidad de hacerle una chica. El día que tuvimos el atrevimiento de ir a comer y ir por allí, pero nos dieron un plato. Entonces nosotras nada, vienen unas cositas para ver si nos reunimos. Mire, a ver si lo compran. Pues no sé si Artemi quiere comprar, que sea una cosita. Mire, le llevamos estas cositas para los bebés. ¡Ay, aquí está un bebé! ¡Ay, aquí está un niño, qué lindo está! ¿Está bien, muchacha? Sí, ahora el papá nié de eso les digo. ¡Ay, aquí está un bebé! ¡Ay, no me lo están escuchando ustedes! ¡Ay, este es el bebé! ¡Sí, este niño es el que es chingulo! ¡Ay, así es! ¡Ay, así es! ¡Ay, así es! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Porque no me lo hiciste! ¡Apá de niñito! Bueno, bueno, pues, y ustedes... ¿No vendrán peniñón? ¡No, sí, pero... ¡Es que no me padecerán el niño! ¡Sí, lo que pasa es que nosotros queremos de ese modo! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, pues, señora! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Sí, sí! ¡Llevamos cabecitos! ¡Pero que los papillas! ¡Pero que los papillas! ¡Pero que los papillas! ¡Pero que la señora! ¡Pero que la señora! ¡Pero que la señora! ¡Pero que sea su pinza! ¡Ya, ya hicimos! ¡Miren! ¡Llevamos bombones a los niños! ¡No sé qué los va a comprar a estas señoras! ¡Andamos aquí! ¡Estamos juntos! ¡Mira, solo! ¡Se quema! ¡Vaya alguien que nos dé cepillas! ¡Pero que nos dé cepillas! ¡Pero que nos dé cepillas! ¡Pero que te despiden! ¡Mira, esa que se pide! ¡Pero que le no se compren! ¡Se pillado! ¡Señora que nos van a comprar! ¡Mire! ¡La niña le gustó! ¡Hace cosas! ¡No se han ingresado! ¡No es que era hasta a diez centavos! ¡Por ser que nosotros! ¡Usted me contaron, miren! ¡Miren! 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 ¡Ya volvemos! ¡Miren! ¡Ay! ¡Ah! Eso... Aquí está ahí el precio, dice que no hay seis en sábado. La verdad, me nació de corazón. Es que... ¡No! 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 ¡No pensé! ¡Esta leyenda regalista es guapo! ¡No! ¡No regalas! ¡Ah! Sí lo va a regalar. ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Que ese niño lo vaya a regalar! ¡Muchas gracias! ¡Mire! ¡Ese es todo pintado! ¡Lo he dejado! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ya no me va a querer más! ¡Ya se lo viste! ¡Mire! ¡Ya se lo viste! ¡Ya se lo viste! ¡Ah! ¡Le voy a comprar una galletilla! ¡Ah! ¡Le voy a comprar una galletilla! ¡Ah! ¡Le voy a comprar! ¡Mami! ¡Ay! ¡Le jodido! ¡Ah! ¿Vieron que traían suerte? ¡Esa aquí se sintó! ¿Vieron que traía suerte? Y ella ya se estaba desanimando que no iba a vender. Decía... ¡Mire! ¡La señora quiere vuelta! ¡Ayuda mi hijota! ¡Que yo no puedo! ¡Aquí me lo cuento eso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¿Y se hizo con esa? ¡Sí! ¡Ay! ¡Aquí me lo cuento! ¡Aquí me lo cuento! ¡Ya podemos! ¡Una morra para todas! ¡Ya la perdimos! ¡Ya la perdimos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Onos chelitos parados! ¡chatoba! ¡Ja, ¡an derramar! ¡Esta señora que son buenas para hacer hijos! ¡Ja, imagínense! ¡Brrrr! ¡Y no quisieron el molde de este, muchacho! ¡Ay! El papá, déjame un choc. ¿Cómo me salieron los colochitos como sin niños? ¡No, no, 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 no. Ay, no, ya vendimos. Yo solo quedé bebiendo una galleta. ¿Quedó bebiendo una galleta? Yo sí, porque no comiste para marchar. Yo lo comí. Yo me voy a la toquela risa. Es que yo le voy a contar a usted que a mí me agarra eso. Hasta me hace chillar. Bueno, pues, bueno, pues, entonces lo vamos a, vamos a ir a vender a otra parte, vamos a otra casa. Bueno, pues, entonces lo vamos a ver en el próximo video. No, 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 no. Gracias, guys.